Me voy a atrever Vienes y llevamos la calle, bebé Estoy lleno de cáncer pensando otra vez Que después te espero me sale al revés Mi amor, a las dos pasos por ti va arreglándote Pito con ropa, la mía, relájate Prometí que no iba a hacerte daño Si me sientas extraño Yo soy el que se quedó en tu piel Y mientas, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas Y para bien, man, cabrón, si tú te sueltas De la tabajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres under Yo sé todo lo que te come Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas Y para bien, cabrón, si tú te sueltas Y para bien, cabrón, si tú te sueltas Fluya, fluya, sabes lo que quiero, baby, fluya A ti muchas te envían, pero tú estás a la tuya, mamá Púmele privado pa' que no sepa na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte tu sala en canción Verramos esta canción Después me dices más que te pareció Y ya no sé, pero en medio contigo Estaba rotando pensando si salí del caserío Quiero probarte a caser Esta noche, bebé, me trae la cuenta por ti Me meto en un río De la tabajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres under Yo sé todo lo que te come Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas Y para bien, cabrón, si tú te sueltas Y para bien, cabrón, si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti No peines tan full La moto full de gasolí, gatita, croix y machéa Gola, guay, dime, dice Fercho Qué rico se lo mete esa noche A donde yo te pumeteo Contigo todos los parís son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te veo Tú te peones, mami, yo te radio Pedirme la paso, si antes no tengo de otra Vaya porque esta noche se larga, bebé Porque la vida es muy corta De la tabajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas No te interesa El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas